Hasta 20 años de cárcel a los profesores que subieron las notas a sus alumnos en Estados Unidos. Nueve ex profesores y funcionarios de Atlanta, en Georgia, fueron condenados hasta 20 años de cárcel por falsificar los resultados de los exámenes de sus alumnos para recaudar bonos e incentivos en uno de los mayores escándalos de educación de Estados Unidos. El juez del caso, Jerry Baxter, ha descrito el esquema como la cosa más repugnante que había pasado en esa ciudad del estado de Georgia.